La Alcaldía de Pasto, la Personería, la Defensoría y otras entidades de organizaciones de derechos humanos han buscado blindar las movilizaciones del Paro Nacional con su presencia para proteger a la comunidad, a los manifestantes y miembros de la fuerza pública con su presencia. Bueno, la Administración Municipal ha estado en marco del proceso de la garantía de la protesta pacífica y es así como se han designado varios gestores de convivencia. En este espacio estábamos desde el Secretario de Desarrollo Comunitario, mi persona, el Subsecretario de Gobierno, de Justicia, el Subsecretario de Control también que estuvieron acompañando la movilización. La Administración Municipal ha estado buscando precisamente que este tipo de manifestaciones y expresiones artísticas que han hecho los estudiantes se lleven a buen acabo y no pasen ninguna dificultad. Las diferentes convocatorias de movilizaciones hacia el Gobierno Nacional han traído consigo diferentes pensamientos de los manifestantes, quienes por las marchas han obligado al cierre de algunos locales comerciales, comenzando a afectar el sector económico de la ciudad, pero sin alteración del orden público en contra de este sector. Pues con los días que han transcurrido del Paro no hemos cuantificado, digamos, las pérdidas, pero también es una ganancia muy importante, digamos, para la Administración Municipal, para los manifestantes, digamos, para la ciudadanía en general, de que la mayoría de las movilizaciones y casi el 99% se han llevado en buena convivencia, en buena relación, han vivido diferentes expresiones por parte de los manifestantes y no han generado dificultades grandes en nuestra ciudad, aparte de los diferentes bloqueos y expresiones artísticas como la miramos en esta movilización.